Hola a todos, tiempo de una importante actualización informativa gracias a Central de Noticias, el 4 a esta hora y siempre conecta. Las bandas criminales del vecino país de Haití pues siguen acumulando poder y recibiendo un apoyo significativo de grupos empresariales y dirigentes políticos. Tendremos en nuestra próxima emisión de la mano de José Rivas, detalles de cómo esa situación de una u otra manera, a pesar de la grave crisis que enfrenta Haití, pues los organismos internacionales continúan de brazos atados. Seis de la tarde, nueve de la noche, en nuestras próximas emisiones en Central de Noticias ampliamos esta y otras informaciones. Por lo pronto, les invitamos a que continúe con nosotros disfrutando de la programación de RTVD, tu televisión pública. El 4 siempre conecta. Entonces. Gracias. 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 Gracias.